Rudolf Buhlmann es una figura fundamental de la teología del siglo XX, más aún es un punto de referencia ineludible porque refleja como pocos la encrucijada en la que se ha visto situada la experiencia de la fe cuando ha afrontado de modo decidido la peculiaridad del mundo moderno y los desafíos de la razón crítica. La vida de Buhlmann, consagrada enteramente a la teología, no puede ser entendida más que a la luz de la encrucijada que en aquella época tenía planteada la iglesia y el anuncio cristiano. La configuración de su pensamiento se va consolidando en diálogo con las dos tendencias fundamentales de la encrucijada que se había ido produciendo por la evolución de la historia de la sensibilidad humana. Es por eso que para entender el legado que nos dejó Rudolf Buhlmann necesitamos saber un poco de lo que sucedía a sus alrededores. Rudolf Buhlmann nació en 1864, hijo de un pastor protestante inclinado a la teología liberal y de una madre impregnada de devoción pietista. Rudolf Buhlmann inicia sus estudios universitarios en Tuvinga, dedicándose con especial entusiasmo a la historia de la iglesia, impartida por Clark Neuer, del que conservará una valoración magnífica. En Berlín, escuchará las lecciones de Harkin y Kungl. En Manburgo, estudiará la ciencia neotestamentaria bajo a Hullir y Heist y la dogmática bajo a Hermann. Estos autores, protagonistas de la teología alemana de la época, marcarán las coordenadas dentro de las cuales Buhlmann elaborará paulatinamente su propio itinerario intelectual. Empieza la enseñanza universitaria en Breslau en el ámbito del Nuevo Testamento, teniendo ocasión para entrar en contacto con Otto y von Soden. Ya en 1921, se traslada a Manburgo, escenario de su actividad académica a lo largo de su vida. En esta universidad sucede a su apreciado maestro, Held Müller. En el 1923 y 1928, es colega de Heldgen. Los hombres mencionados también serán fundamentales para el diálogo y el debate en el que Buhlmann configurará su propuesta teológica como aportación a la encrucijada que se venía produciendo. Hay algunos rasgos que se dejan ver en Buhlmann y uno de ellos es una sensibilidad pastoral. La dedicación total de Buhlmann a la teología académica estaba animada por una preocupación pastoral. Hacer posible que el mensaje cristiano resonara con toda su pureza y novedad en la sensibilidad del hombre moderno. En consecuencia, la tarea de la teología resultaba clara. Recuperar la vitalidad de la religión cristiana. Este es el puente que vinculará a la teología como ciencia con la vida de la iglesia que tiene como función fundamental la predicación. La verdadera problemática que afronta Buhlmann, lo que le da su carácter eclesial y pastoral a la producción científica. Lo que le convierte en el prolongador del proyecto de Hermann y más allá de Schleyer-Masher. Es la posibilidad de hablar de Dios y de su relevación ante unos oyentes que piensan y ven la realidad dentro de los marcos de la ciencia moderna. A esta mirada el mensaje y la predicación cristiana aparecen como mitología, parte de una concepción del mundo ya superada. Buhlmann adopta una actitud apologética para defender el mensaje cristiano de los ataques injustificados, pero con la sensibilidad de percibir la validez de muchas acusaciones. En 1941, antepastores de la Beckenet Kitscher, pronunció una conferencia sobre el cristianismo y la desmitologización, que iba a suscitarle enormes repercusiones. Por un lado, se podía percibir la advertencia contra la mitología política y racial que había conducido a Alemania a una guerra terrible. Por el otro lado, sin embargo, su verdadero objetivo apuntaba a las dificultades de comprensión que encontraba el mensaje cristiano en la mentalidad moderna, en virtud de los nuevos conocimientos que habían aportado los desarrollos científicos. La predicación tradicional parecía envuelta en concepciones mitológicas, inconciliables con la razón científica. Una interpretación existencial de los escritos de la Biblia, porque la Biblia fue escrita en una época mítica, cuando los hombres usaban ángeles, demonios y lo sobrenatural para explicar los fenómenos que sucedían en la tierra. Por lo tanto, según Bullman, lo que tenemos que hacer es volver a leer la Biblia a la luz de la fe, y quitar todo lo mitológico, todo lo que se vuelve irracional, y erradicarlo de las escrituras para poder presentar el mensaje de una forma entendible al hombre moderno, con el fin de que éste responda al llamamiento de Dios que le llega a través del queridma, el núcleo, el mensaje primitivo del evangelio. Y con esto podemos ver por qué Bullman ha sido uno de los hombres más criticados a lo largo del siglo XX. Pasando al último libro de Bullman en su teología del Nuevo Testamento, y lo que Bullman hace en su teología del Nuevo Testamento, es aplicar el método de desmitologización, con el fin de presentar el mensaje del evangelio de una forma entendible al hombre moderno. Él piensa que solamente Pablo y Juan son los únicos teólogos del Nuevo Testamento, Juan por su enfoque en Jesús como la palabra de Dios, y Pablo por su enfoque en Cristo crucificado. Antes de terminar de hablar de Bullman, es importante decir que muchos tacharon a Bullman, de que es demasiado existencialista, que erradica todo lo histórico, y claro, Bullman dice que los hechos históricos de Jesús realmente no importan. También se dice de Bullman que se volvió al liberalismo, se dice que es francamente un ateo disfrazado, y pues no hay necesidad de llegar tan lejos, pero cuando llegamos a intentar hacer que el mensaje sea tan relevante, y que vayamos cortando realmente sus esencias como los milagros realizados por Jesús a lo largo de su estadía aquí en la tierra, ya estamos entrando en un terreno muy peligroso, donde tal vez ya estamos empezando a negar la fe. Así que Bullman quiso eliminar esto, porque pensaba que los mitos y milagros eran como una piedra de tropiezo, y se entiende el por qué, pero no deja de ser un proceso peligroso y problemático. Pero algo que no podemos negar, es que Bullman nos abre los ojos a una nueva mirada acerca de la palabra de Dios, y dejó grandes aportaciones al mundo que conocemos ahora, como historia de la tradición sinóptica, también el cristianismo de orígenes, Jesucristo y mitología, creer y comprender, historia y escatología, y por último, teología del Nuevo Testamento. Bullman nació en Alemania, y murió en Alemania el 30 de julio de 1976 en Manburgo, y estuvo casado con Phelan Heldman, y tuvieron una hija llamada Antje Lemke Bullman. Esto es, a grandes rasgos, la vida de un teólogo, filósofo y profesor, Rudolf Bullman.